Esto se da en el marco, como vos decías, lo que tiene que ver con realojo, con la evacuación de las principales familias vulnerables en términos de inundabilidad de la cantera y un espacio que estamos construyendo de convivencia para el conjunto del barrio y de la ciudad. En este sentido, esta vivienda está construida sobre una de las principales bocas de tormenta que recibe el agua que viene bajando del centro de Canelones los días de lluvia y además está construida al frente de lo que es el principal cañadón y arteria del barrio La Cantera. Esto de alguna manera, como vos bien decías, teníamos problemas de convivencia ya que el vecino acumulaba, tenía el síndrome de diógenes y acumulaba basura ahí en el entorno de 2 metros de altura en el interior de la vivienda. Además tenía una buena cantidad de animales, no en buenas condiciones y una serie de denuncias de los vecinos llevó a poder generar una intervención integral. La idea es poder ir recuperando el espacio que la vegetación había ganado producto de que la vivienda obstaculizaba desde este punto de la ciudad el mantenimiento de la principal arteria. La idea es ir ganando terreno de este lado también, no solo desde el otro extremo de la cantera donde estamos realizando la intervención, para mejorar la mitigación y poder generar mejores condiciones en la circulación del agua, que es la principal preocupación de los vecinos en esta zona. Y a partir de mañana empezamos a planificar en las próximas semanas el proceso de recuperación de este espacio, de este canalón. Y bueno, las obras que hacía mención del espacio de convivencia que van a tener una propuesta integral para toda la familia estacionamientos, colocación de iluminación, el mejoramiento de un puente interno del barrio propuestas deportivas y culturales para niños que participaron del proceso y del diseño para los vecinos que estuvieron aportando ideas y diciendo qué barrio quieren y cómo construirlo en su conjunto y para otras edades también. Entonces, esa estapabilización ya empezó, ya hay una colocación del cartel, ya empezó a esparcirse torca y en las próximas semanas ya vamos a avanzar con las otras etapas. Es totalmente necesaria esta porque esto es una continuación, lo que se viene trabajando, lo que tiene que ver con el barrio y para soluciones un poco más a fondo en el tema de las aguas. Cuando tenemos ese inconveniente realmente que a veces nos ocasiona tantas lluvias, pero insisto, es una continuación del trabajo que veníamos realizando ya desde el periodo anterior con las canalizaciones y logramos ahora en estos momentos de poder llevar a cabo esta tarea muy necesaria y también de alguna manera pedida por algunos de los vecinos también de la zona. Pero bueno, estamos llegando a buen puerto, como quien dice, en el tema de buscar una solución más a lo que tiene que ver el tema de las inundaciones cuando las padecemos en nuestra ciudad. ¡Gracias!